La noche precisamente se dio un ataque armado en contra de un joven, pero esta ocasión fue en San José Pinula. Estos son algunos de los incidentes cubiertos por la 127 compañía en el área de San José Pinula. Uno de ellos fue en la aldea San Luis de Trán, específicamente frente al lote 12, esto de ruta de San José Pinula a Palencia, en donde se produce un ataque armado, el cual deja como saldo a una mujer, la cual presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. Ella fue identificada como Elvira Amelia Monzón Pochón, de 24 años. Ella es trasladada en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Asimismo, en lo que es el bulevar principal de San José Pinula, resulta fallecido Juan Eduardo Muñoz, de 57 años de edad. Este, al hacerle la evaluación correspondiente, se constata que el mismo presentaba politraumatismo general. Fue atropellado por un vehículo, el cual indicaron que se dio a la fuga.